Nancy Rivero, abogada, ¿cómo le va? Me va muy bien. ¿Cómo está usted esta mañana? Aquí dispuesta a conocer las dudas del público. Las dudas del público y a plantearnos un tema. Plantearnos un tema. Mis dudas existenciales ni le muevas. Es que tengo que me siento como en examen profesional. Ay, eso no venía preparada, ya me la aplicó la pati. No, 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 pero me encanta porque puedes contestar todo y cuando no se puede dices, pues no sé, investigo, traigo el tema, desarrollo la propuesta. O me sirve para un nuevo tema. O te sirve para un nuevo tema, exactamente. Entonces, eso es lo que disfruto mucho de este espacio. Muchas gracias, Nancy. ¿Y hoy qué nos trajiste? Pues hoy vamos a platicar respecto del tema de que si vendo mi casa y puedo seguir viviendo en ella. Ay, qué interesante, ¿cómo es eso? Pues fíjate que es una figura bien interesante que se dio de manera internacional. Inicia esta figura en Europa y se conoce como hipoteca a la inversa. Ah, sí, 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 sí. Pero, ¿a poco ya está en México? En nuestro país ya se contempla la hipoteca en la inversa, pero en la Ciudad de México y en el Estado de México. El resto de las legislaturas de los estados... Todavía no. Todavía no, pero ya entra esta figura en nuestro país. ¿Y qué es la hipoteca a la inversa? ¿Hipoteca qué es? Generalmente, cuando nosotros accedemos a un crédito hipotecario, vamos a un banco, pedimos una cierta cantidad de dinero para comprar mi casa y yo le voy pagando al banco. Pues fíjate que la figura de hipoteca a la inversa es al revés y es una figura que nace para protección de personas mayores. Sí, me encanta, me encanta. Yo tengo mi casa, no tengo una pensión, no tengo recursos suficientes. Como está el 70% de la población en México. Pero tengo mi bien, ¿no? Tengo mi bien, mi inmueble, mi casa, mi departamento, mi terreno. Voy al revés. Yo voy con el banco y le digo, a ver, banco, te doy mi casa. Te lo vendo. Pero en lugar de que me des el dinero luego, luego... Y yo me salga y me voy. Tú veme dando dinero y yo sigo viviendo en mi casa. Y yo puedo continuar en mi calidad de dueño viviendo en mi casa. Incluso si mi casa, mi departamento o el lugar donde estoy tiene accesorias, puedo seguir rentándolas y generando más dinerito. ¿Por qué? Porque, bueno, yo ya le transmití la propiedad al banco, pero el banco se va a poder quedar con mi propiedad hasta que yo muera. Esa era la primera... ¿Hasta cuándo, joven? Hasta que yo muera. Por eso es que lo importante es acercarse a las instituciones bancarias... Un banco apoyará a muchísimas personas. ...en las cuales ya contemplan esta figura. Se hace un cálculo respecto al valor del inmueble a mi edad de vida. Bueno, aquí te podemos dar 6 mil pesos mensuales, 7 mil pesos mensuales, 10 mil. Esto dependerá del costo del inmueble, del valor del inmueble y de mi calidad, de mi edad. Entonces se hacen ahí unos cálculos, programamos cierta cantidad, ciertos años y se me estará pagando... A ver, pero yo tengo... Hasta que yo muera. ...una duda existencial, licenciada. Ya empezamos. Ya empezamos. Tú que no querías preguntas. Oye, ¿qué pasa si yo me muero antes de que me acaben de pagar mi casa? Si mi casa valía, vamos a pensar, 3 millones y me muero y el banco me había pagado, me había dado solamente, pensemos, 2 millones. Ese millón restante, ¿qué pasa? Pues eso es lo que se tiene que pactar con la institución financiera, que tal vez se pueda quedar que ese remanente se le deje a mis beneficiarios, a mis herederos. Opción 1, ¿verdad? Opción 1, exactamente. O incluso también hay opciones de que la familia, si muero antes, diga, no, espérate, a mí sí me interesa recuperar la casa de mi mamá. Banco, ¿cuánto habías pagado? Te doy el importe de la deuda y yo recupero el bien inmueble de mi mamá. Hay dos instituciones bancarias que ya la traen aquí en México, que es Santander y BBVA, para acercarse a ellas, conocer estas opciones y ya se lo he recomendado a algunas personas mayores que me dicen, no le quiero dejar a mis hijos, ¿a quién le dejo? No sé qué hacer con mi inmueble, no tengo dinero, pero si vendo mi casa me voy a tener que salir, ¿qué hago? Pues esta es una buena opción para las personas mayores de seguir obteniendo recursos y yo sigo viviendo en mi casa. No me salgo, no me descapitalizo porque a lo mejor el hecho de que yo me salga, digo, bueno, pues ahora tengo que rentar un cuartito por lo menos o a dónde caigo. Esta es una opción porque sigo disfrutando de mi bien, pero estoy obteniendo dinero porque ya lo vendí, ¿no? Y entonces solo me sacarán de ahí hasta el momento. Con las patitas por delante. Por delante, ¿verdad? Oye, pero a ver, otra pregunta, el otro caso de lo que te acabo de preguntar. Ya el banco me pagó el total de mis tres millones que vale mi casa. Y yo sigo. Pero yo sigo. Y yo sigo como si nada viniendo a aprender a envejecer cada ocho días, ¿no? Porque como me quitaron el pendiente y mi estrés, pues, ¿qué crees que yo ya acabé? ¿Eso también lo tengo que pactar? Lo tengo que pactar con el banco y se realizarían cálculos nuevamente para regenerar la deuda. No, no, pues yo te veo bien sanita. Sí, Danero, que le calculo otros 20 años más y para realizar los ajustes correspondientes a los importes que se vienen pagando. Claro, porque entiendo que es un negocio, es un préstamo, pero también es una alternativa para solucionar mi problema de dinero, de... Y no me sacan de mi casa, ¿no? No me sacan de mi casa la que yo generé con mucho esfuerzo, la que yo he vivido, la que tengo recuerdos ahí. Yo puedo continuar ahí, pero mensualmente me van a estar dando mi lanita para poder estar viviendo como rey, como reina y venir cada ocho días aquí a aprender a envejecer. Me encanta, me encanta tu sección. Hay que explorarlo, Pati. Claro, claro. Yo sé que va a haber muchas preguntas, pero es una alternativa. Vamos a averiguar de qué se trata. Y en Europa está muy en boga la hipoteca en la inversa y está funcionando. Exactamente. Ahí está el público. El público que nos pregunta el día de hoy. Hola. Buena tarde. Buena tarde. Soy Marinés Basurto, tengo 67 años. Y abogada, deseo hacerle una pregunta. Si yo cedí los derechos de mi casa a mi hijo, ¿puedo seguir viviendo en ella? Muy buena pregunta. Sí, por favor. Pues depende, depende cómo lo haya cedido. Ahí les va. Y esto es bien importante para que todos abramos los ojos. A lo mejor usted lo hizo a través de la figura de la donación. Si quiere, al ratito platicamos para que me explique más precisamente cómo lo hizo. Pero yo puedo donar mi casa a mis hijos, mis hijas, mis amigos, mis seres queridos, a quien yo quiera. Siempre recomiendo que al momento de la donación se reserven el usufructo vitalicio. ¿Qué es esto? Sí, sí, sí. Repitámoslo. Usufructo vitalicio. Yo voy a seguir gozando del bien hasta que me muera. Yo ya lo doné. Yo ya se lo di a un tercero. Tercero, ya no es mío, pero sigo viviendo en ese lugar. Sigo gozando de los bienes de ese lugar porque me reservé el usufructo vitalicio. Y como ya dijo Pati, me sacan de ahí hasta que salga con las patitas por fuera. Además, otra cosa muy importante, en las donaciones, éstas se pueden revocar por cuestiones de ingratitud. Si yo se lo doné a un hijo, a una hija y de pronto se vuelve. Sí, 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 ojo de hormiga, ¿verdad? Nunca más lo volví a ver, nunca más a la hija, nunca más los volví, no se volvieron a aparecer. Puedo realizar la revocación de la donación para que el bien regrese nuevamente a mí. O tercera, si yo caigo en extrema miseria, puedo revocar la donación para que otra vez ese bien me llegue a mí. ¿Por qué? Porque estoy viva, vivo, y fue un hecho que hice entre vivos. Pero hay que tener mucho ojo que pactamos al momento de las sesiones de derechos, al momento de las donaciones, asesorarse correctamente con los notarios, con las notarias, para siempre procurar nuestra seguridad y tranquilidad jurídica, porque hoy estamos bien con las personas. Mañana no sabemos qué puede pasar y por ello es muy importante protegernos jurídicamente. Y les repito, siempre que donen, siempre que regalen, siempre que cedan, un sufructo vitalicio para hasta que yo me muera no salgo de ese lugar. Fíjate, es algo que tenemos que trabajar como tema de autoestima en la adultez mayor, porque muchas personas siguen pensando en los otros, olvidándose de ellos. O sea, no tengo seguro de gastos médicos, no tengo apoyo económico, no tengo para comer, y sigo dejándome yo misma desprotegida. Gracias, licenciada. Gracias a ti, mi pati.